Esperemos lo que deseamos, pero soportemos lo que acontezca. Cicerón, todo deseo es concedido. Hoy quiero explicarte cómo funciona realmente la materialización de nuestros deseos. Son muy pocas las personas que han llegado a la comprensión de los principios universales o de las leyes divinas. He visto personas que han comprobado su poder creador y atraen pequeñas cantidades de dinero, hacen crecer una plantita, tal vez atraen un trabajo, pero ¿qué pasa con los deseos más ambiciosos, esos deseos que van más allá? ¿Por qué no se cumplen? Parece que se resisten. Ya sabemos que al estar hechos a imagen y semejanza de Dios nos hace seres creadores también. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos convierten esos deseos en realidad. ¿Pero qué pasa cuando queremos crear algo grande? ¿Por qué no llega? Cuando digo que todo deseo es concedido, es así. Cuando le pides algo a Dios, Él dice, ok, te lo daré. Pero tienes que estar preparado para cuando llegue tu deseo materializado. ¿Y cómo nos prepara Dios? Dios nos prepara con experiencias. Dios nos da nuestro deseo en forma de una semilla. Esa semilla hay que sembrarla, regarla, cuidarla, amarla. Todo el proceso hasta que esa semilla se convierta en fruto son las experiencias. Ese es el precio a pagar. Imagina por un momento que todo eso es convertirte en un gran empresario. Tendrás que empezar siendo semilla. Tendrás que tener un pequeño local. De momento ser el único trabajador. Tal vez tengas que cerrar, tal vez no. Todo es ensayo-error. Pero vas ganando en experiencias. Imagínate que quieres atraer a tu alma gemela. Dios te prepara con relaciones que pondrán a prueba todos tus estados emocionales. Pero sobre todo tu paciencia. Y es aquí donde fallan la mayoría de las personas. No quieren pasar por el proceso y renuncian a sus deseos. Y es que no hay atajos. Recuerda lo que viene fácil, fácil se va. El escritor colombiano Gabriel García Márquez lo resumió en una frase que dice He aprendido que el mundo quiere vivir en la cima de la montaña sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. Y todos, todos caemos en el error de querer ver nuestros deseos materializados al instante. Abrir la puerta de casa y que esté allí esperando por nosotros. Y como no se cumplen, las personas dicen que estos principios no funcionan y tiran la toalla. Dios no te pide grandes sacrificios. Todo depende de cómo lo mires. Dios solo te pide que tengas el conocimiento previo que se necesita para cuando tu deseo llegue y se quede contigo. Y no se fume, que no se convierta en una corta ilusión. Llevas años y años pidiendo tu deseo. Pero en el camino hacia él vas a encontrarte con obstáculos. Con desafío tras desafío. No será fácil. Nadie ha dicho que lo sea. Por eso hay que volverse resiliente para poder sobrellevarlo. Y en todo ese proceso descubres todo el potencial creador que reside en ti. Ganas en conciencia. Allí se despiertan tus dones, tus talentos, tu creatividad. Nace una idea de negocio. Todo esto nace dentro de la dificultad. Es allí donde está tu deseo concedido. Yo soy Luna Guay.